Durante la prehistoria, como ya hemos visto en anteriores vídeos, se empezaron a desarrollar algunas de las características de las grandes culturas y civilizaciones del pasado. Algunas de estas características las hemos heredado hasta nuestros días. Y una de ellas fue la domesticación de algunos animales. Posiblemente la primera especie de mamífero que domesticamos fue el perro, o mejor dicho, el lobo. Y es que tenemos evidencia, incluso arqueológica, de que milenios antes de la domesticación de las especies de ganado, por ejemplo, ya habíamos conocido a nuestro mejor amigo. Gracias a los estudios de paleontología del Prehistoceno y de Prehistoria, tenemos una idea bastante aproximada acerca de cuándo y cómo nació nuestra historia común con los perros. El perro es una subespecie doméstica del lobo, Canis lupus, cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris, o directamente Canis familiaris. Y esto es algo que está confirmado también desde los estudios genéticos. ¿Pero qué les cuenta la paleontología de todo esto? La familia a la que pertenecen tanto el lobo como el perro, los cánidos, aparecen en el registro fósil en el Eoceno Medio-Eoceno Superior aproximadamente. Y los primeros miembros del linaje del género Canis se han identificado en el periodo Mioceno. Y hace alrededor de unos 5 millones de años, formas cercanas al género Eucion dieron lugar a los primeros miembros del género Canis. Del lobo Canis lupus tenemos registro desde el Pleistoceno. Se considera que su origen ocurrió hace alrededor de 800.000 años. Y tenemos fósiles suyos en yacimientos muy importantes de esta edad, como la cueva del Aragó en Francia o en España en la Sierra de Atapuerca. Pero vayamos más adelante. Vayamos a los perros. Se considera que el primer fósil de Canis lupus, ya potencialmente considerado familiaris, considerado por lo tanto el primer perro, es un cráneo hallado en la cueva Goyet en Bélgica, hallado en niveles de la cultura aurignaciense de hace alrededor de 31.700 años, cuyo hallazgo fue publicado en 2008. Posiblemente la relación entre los grupos humanos y las manadas de lobos en el paleolítico nació por beneficio mutuo, como una especie de relación de mutualismo. Los lobos se alimentarían de los restos de comida dejados por los grupos humanos. Y se generaría una relación beneficiosa en la que los grupos humanos se beneficiarían de la protección de tener cerca a estos carnívoros que acudían regularmente a comerse los restos de comida. Con el tiempo, los propios lobos tendrían sus camadas, sus cachorros cerca o incluso en estos grupos humanos. Y la exposición de los cachorros a este contacto, desde su nacimiento a los humanos, daría como resultado una impronta y socialización que unido a la inteligencia de estos mamíferos, llevó a su domesticación, a una vida conjunta. Con el tiempo descubrimos que algunas habilidades de los perros, como su fino olfato o su oído, eran de mucha utilidad en la caza. Y posteriormente, con la llegada del neolítico, también se empezaron a usar para el pastoreo. Con el paso de generaciones y generaciones y un proceso de selección artificial, se fueron seleccionando características interesantes y dieron como resultado la aparición de las razas de perro. Como resultado de todo esto, los perros nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia y están presentes en todas las civilizaciones a lo largo y ancho del mundo. Y así es como aparecen representados en la iconografía de todas las civilizaciones del pasado. Demostrando que son nuestro mejor amigo desde hace milenios. ¿Verdad que es fascinante ver como ya en la prehistoria no éramos tan distintos en algunas cosas? Pues si quieres seguir excavando en este pasado tan apasionante con nosotros, no te olvides de suscribirte. También puedes darle a la campanita para activar las notificaciones y no perderte ningún vídeo de los que publicamos en este canal. Ah, y no te olvides de entrar continuamente en la página web de la Fundación Palarc donde encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestro pasado y nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, Aquite Mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, profesionales